hola amigos aquí bienvenidos a vuestra casa del tono que tenemos aquí solo tenéis que ver la caja en la que viene este growth iron y que dice ellos que we make tools for artists leather and sets entonces mirad qué belleza como viene aquí esta cajita de flores es como super bonita y viene con un certificado donde dice que bueno es el round cereal veis es el 027 y bueno aquí pone un poco willy post y bueno explica un poco todas las explicaciones más o menos de todo y bueno más o menos estamos hablando de un range master estamos hablando de un germanium transistor explica que son dos partes que vamos a escuchar lo que es lo más importante así que less talk more play y vamos ahí a explicaros un poco este pedal que es tan fantástico y vamos a poner aquí está bien aquí está entonces aquí encendemos los decibelios dos pedales en uno en este creéis que no se mueven pues si se mueven y se mueven pero bueno es muy sencillo es treble o tone no tone es tone gain y volumen en este trocito y en este lo que sí hemos notado es que en este es como más limpio más cristalino y en este es un poquito más grasiento y caliente vamos a decir vale pues vamos a usar en este caso la Nick Hoover en posición de single y esto es esto es las pastillas son Housel Analyze Plus de cable y el Carl Mercury en la posición de 8 vatios vamos allá una posición vamos a ponerlos digamos igual veis aquí vamos a ponerla aquí sobre todo la ganancia la vamos a poner más baja vale y a ver cómo reacciona este vamos a poner la ganancia la ganancia a cero y ya es calentito vamos a poner la ganancia a cero en este vamos a poner la ganancia a cero en este lo mismo que es super caliente el arroyo blusero está muy bien vamos a esta primera parte una posición una posición un bachón un bachón un bachón un churra caliente aquí y cuando lo subimos a la mitad vamos aquí single, doble los dos subimos la ganancia a tope en este caso en este ganancia a tope en doble y un poquito más la ganancia a tope en este y si se va a poner muy aplastado y cuando ponemos el tope y donde funciona muy bien cuando jugamos con la ganancia más o menos en el medio y calentamos el amplificador en este caso vamos aquí con la cámara que vais a ver que lo ponemos un poquito más vamos a ver aquí está muy y aquí se va a poner la cosa y aquí está muy y la dinámica y ahora vamos aquí vamos a poner este yo tengo aquí una ganancia nueva al tope, un poquito a ti de las Trevor Booster o sea Range Massage y la dinámica 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 Muchas gracias, aquí estamos, tenéis aquí esta belleza, vais ahí, Grow Iron, y tenemos aquí este, esta pequeña bestia que tenéis aquí, super custom, aquí está, aquí está Willow, Relax, Buses, y nada, mis infraturi, nuestra casa del tono, siempre disfrutando.